Hola Binario, yo soy Axel Romero de Mundo Binario y este video es de descuentos pues un binario de la comunidad me ha dicho ahí a través de los comentarios Axel deberías hacerte un video de descuentos y aquí estamos así que ese binario que hizo la pregunta o esa observación comentario quiero leerte ahí de Axel ya estoy viendo el video muchísimas gracias ok porque recuerda que lo que hace fuerte a esta comunidad son ustedes cuando tú comentas cuando me regalas un like bueno eso hace que me motive a seguir generando este tipo de contenido y recuerda que allá atrás de este monitor atrás de este video está alguien aprendiendo pero también de este lado aquí en Mundo Binario estoy aprendiendo de ustedes cada vez que me haces una pregunta o me cuestionas hace que ese espíritu de mejora exista en todas partes ok y también me emociona muchísimo cuando viene otro binario y le responde a otro binario eso hace de verdad que la comunidad crezca y se fortalezca muchísimo más bueno todos los datos de likes de cuántos somos son estadísticos de verdad a mí lo que me interesa es que aporte de manera profesional y positiva a tu vida bueno sin más vamos a los descuentos cuéntame en los comentarios cómo lo aplicarías si realmente te sirvió este video y muy muy seguramente tienes algún familiar alguien conocido que está emprendiendo pues dile que es momento de digitalizar su aplicación de digitalizar su proceso mediante una aplicación como pues aquí estaré yo esperándolo para que le dé su bienvenida aquí en Mundo Binario vámonos a Upsheet vayamos a hacer descuentos pero antes quiero ser muy breve toda la definición está en inglés toda la definición de mis tablas, mis columnas ok y la comunidad me ha dicho si tus videos son en español porque tienes definición en inglés te cuento rápido bueno pues sucede que programo en otros lenguajes y es la costumbre ok obviamente no quisiera estresarte con esta definición y te prometo que todos los nuevos videos ok van a ser en español la definición pero este proyecto ahora mismo no podría mezclar inglés con español porque no mantendría armonía en mis datos por lo tanto cuando sean videos relacionados a Salmex App serán en inglés la definición y los de nueva creación todos los videos de nueva creación van a ser en español recuerda que yo si tomo en serio tu feedback y obviamente estoy para ayudarte bueno voy a hacerlo muy lento y claro porque bueno hay veces que Upsheet es un poco confuso y otra vez le metí un grado de dificultad de inglés por eso una disculpa pero estamos aquí aprendiendo y creciendo bueno vayamos a generar una tabla ya este fue el pequeño intro y recuerda que siempre estoy tomando tus comentarios pues la comunidad mundobinario no solamente es mía sino también tuya agregar nueva hoja y entonces vamos a darle clic aquí en cambiar nombre y vamos a dar discounts ok descuento sería para ti y entonces vamos a definir las columnas discount ID una disculpa de verdad no mi intención jamás fue enredarlos con inglés vale vamos a darle discount value ok el valor que le vamos a dar de descuento y vamos a darle ahora discount date start es decir de cuando a cuando va a estar disponible ok ya le dimos el inicio y ahora vamos a darle el final voy a copiar aquí la estructura que tenía desde el inicio que ya llevamos muchos 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 meses generando esta aplicación y la verdad estoy muy contento porque recuerdan desde el primer video hemos evolucionado incluso hasta en imagen en mi set y obviamente ustedes también han crecido conmigo ya tenemos aquí la definición de la tabla discounts entonces vayamos a agregarla vamos a ir a data new table y vamos a decirle que nuestra tabla bueno mi base de datos se llama divisalmex y aquí seleccionamos discounts agregar esta tabla ahí se está agregando y es que desde este módulo vamos a administrar los descuentos mientras se agrega vamos a ir a order header y vamos a agregar esa columna discount id discount id ok y entonces en order header vamos a darle view columns regenerar esperamos a que se regenere y está interesante mira que ahora vamos a a ver como como es que podemos solventar recuerda esto es como es que a mi se me ocurrió solucionarlo pero probablemente si sea tu caso probablemente no sea tu caso pero vayamos a verlo vamos a darle down yo aquí te estoy dejando las herramientas para que lo implementes a lo que tu llevas ahora mismo voy a copiar aquí el formato discount id y listo ya lo tenemos vamos a ir a ux y vamos a ir a agregar mi tabla descuentos donde está descuentos discounts y aquí vamos a darle discounts listo va a ser de tipo tabla de tipo tabla y lo que quiero mostrar bueno es el id el value date y end que más podemos hacer vamos a darle en display a ver si hay algo de descuentos mira que aquí aparece algo como si fuera de ofertas vamos a darle creo que me indica esto como si fuera de oferta no bueno y aquí vamos a darle aquí descuentos porque para eso también maneje inglés en la definición pero a mi usuario si se lo muestro en español vamos a darle aquí en posición que me lo que me lo muestra en el menú listo entonces va a aparecer en discounts por aquí debería estar vamos a darle save y entonces ya tengo la opción generada ok vamos a esperar a que sincronice y vamos a generar nuestro primer descuento descuento entonces vamos a darle clic aquí y voy a ver si de repente por aquí se encuentra ok vamos a darle cancel mira que aparece aquí el discounts ok yo creo que lancé otra opción mira que si le doy aquí donde está nuevo pedido esta es la que lancé esta debería de estar en el medio vale y entonces esta de descuentos si debería estar vamos a darle save esta de descuentos si debería estar en el menú vamos a darle clic aquí en menú para que aparezca en el menú lateral vale entonces ya lo tenemos ahí está descuentos y este de nuevo pedido recuerdo que a ver estaba al inicio creo listo ya lo tenemos solo fue la posición en donde iba a aparecer ahora vayamos a registrar ese descuento vamos a ver en data en descuentos vamos a configurar las columnas mira que aquí le voy a dar de tipo text ok y este va a ser el key este va a ser de tipo number este va a ser de tipo date y va a ser de tipo date vamos a ver aquí que aparece ok entonces aquí sería concepto y vamos a decirle descuento listo vamos a darle save porcentaje de descuento porque yo le yo le coloqué number pero podrías utilizar percentage ok voy a darle fecha inicio y voy a darle fecha fin fecha fin listo ya está mi vista generada bueno ahora me está mostrando aquí un detallito dice que ok mira que cuando yo le estoy dando porcentaje dice que o trata de hacer una operación matemática por lo tanto lo voy a dejar entre comillas dobles vamos a darle save y vamos a darle save si de pronto también te ha sucedido eso bueno es por esta situación y muestra otro mensajito aquí dice que el descuento ok también trata de hacer una operación aritmética por lo tanto voy a dejarlo entre comillas dobles vamos a darle save y vamos a darle save ahora sí ya registrar nuestro nuestro descuento entonces ustedes ya de pronto pueden también decir que este módulo solo es para administrador entonces voy a agregar aquí el descuento y voy a decir acaba de pasar el buen fin entonces le voy a decir bf 2022 del buen fin y voy a dar 10% ok y va a estar habilitado del aquí en México fue creo que desde el 18 y finalizó el lunes lunes 21 vamos a darle guarda y mira que solo va a aparecer este porcentaje disponible todos aquellos pedidos que se capturen en esas fechas vamos a agregar uno más vamos a darle aniversario aniversario 2022 supongamos que salmex ya cumplió un año más y voy a dar un 5% adicional todo este mes del primero al 30 ok porque es el mes de aniversario vamos a darle guardar y entonces ya aquí tengo autorizados los descuentos entonces aquí cuando yo hago un pedido necesito ir a configurar esto entonces vamos a ir a UX es la manera en que se me ocurrió pero te digo tú de pronto también me puedes decir en los comentarios cómo lo podrías solucionar tú vamos a darle clic aquí en view table ok view columns y aquí ya tenemos el ID ok vamos a darle de tipo ref y mira que si yo le doy aquí discount vamos a darle guardar don't save entonces yo aquí podría obtener el descuento ok mira vamos a hacer un nuevo pedido y entonces aquí vamos a decirle el descuento no este es para el ticket estos son los descuentos entonces aplicamos y aplicamos entonces ahorita no está apareciendo en mi simulador por qué ahorita te voy a decir por qué vamos a darle clic en view nuevo pedido y recuerdas aquí definimos las columnas vamos a darle add y simplemente le vamos a decir discount y aquí antes de darle el total que muestre los descuentos disponibles listo entonces yo lo podría dejar aquí con un tipo ref y ese ref que haga un slice ok por ejemplo ahí tengo el del buen fin y tengo el de aniversario pero bueno qué sucede aquí solo me va a permitir seleccionar uno u otro pero yo quisiera aplicar los dos porque dos o tres o los que tenga disponibles entonces por lo tanto te voy a enseñar aquí un truquito vamos a darle en view columns y aquí en descuentos voy a decirle que sea de tipo en un list listo y entonces voy a ir a darle clic aquí en el lapicito y voy a ir a la opción de data validity y aquí voy a ir a seleccionar esta opción valid if va a abrirse este pop up esta fórmula también te la voy a dejar en los comentarios vamos a pegarla y mira que eso raro que estoy haciendo no sé qué puede hacer ahorita te voy a decir a qué se debe start date ok aquí qué está sucediendo es discount vamos a colocar en discount es discount date start voy a reemplazar simplemente y aquí discount date end esperamos a que sincronice para que en breve te lo explique listo entonces esta fórmula es la que te voy a dejar en los comentarios bueno qué estoy diciendo aquí voy a ir con un select a la tabla discount aquí está ok y voy a ir a obtener el discount id que son estos valores bien pero bajo qué parámetros voy a ir ok voy a ir donde el discount date start es decir este sea menor a la fecha de hoy es decir que toda esté disponible y sea mayor o igual a la fecha de hoy es decir que esté entre start y end es decir desde inicio a fin y luego también necesito que al menos tenga un artículo en esta venta ok por eso es que estoy colocando related order details y de pronto no sabes dónde pasó esto vamos a ir a columnas y en columnas te lo dan automático mira que si me voy hasta abajo y borró esto ok y le voy a dar insertar ahí me lo me lo detecta y estoy haciendo un count es decir que al menos tenga un producto vamos a darle save vamos a darle don't y vamos a darle save ahora vamos a ver que ya me debería mostrar los descuentos disponibles listo entonces vamos a ir a nuevo pedido y entonces aquí no me aparece los descuentos porque no he agregado ningún artículo vamos a agregar por ejemplo chiles doreados jalapeños 5 guardar y entonces cuando digo simplemente va a llevar eso mi cliente ya se habilita los descuentos ok pero aquí en los descuentos me está apareciendo como un botoncito entonces yo creo que debería decir a ver vamos a ver si es en un list le vamos a decir que sea de tipo drop down ok vamos a darle don't y vamos a darle save vamos a ver que está sucediendo porque aquí me debería aparecer este disponible también porque efectivamente estamos dentro del rango vamos a ver entonces agregar nuevo producto chiles toreados ok guardar y entonces vamos a ver en descuentos me está apareciendo simplemente el del aniversario ok porque efectivamente el del aniversario está disponible pero ya no es buen fin porque estamos a 23 vamos a ampliar supongamos que el administrador dijo sabes que va a estar disponible hasta el 25 no no lo vayamos a hacer desde la hoja de cálculo simplemente desde la aplicación pues ya tenemos ese modulito descartar viene el administrador y en descuentos dice ok vamos a ampliar el buen fin el buen fin va a finalizar hasta el 26 hasta el 25 viernes 25 guardar y entonces cuando hagan un nuevo pedido mira vamos a comprar por ejemplo chiles toreados guardar simplemente eso lleva y ahora cuando vamos a descuentos puede aplicar el del buen fin y el de aniversario listo le voy a dar don't pero aquí simplemente voy a guardar el descuento pero no me ha dicho como es que va a aplicar ese descuento bueno para eso vamos a generar otra columna virtual y vamos a darle clic en columna virtual el nombre va a ser aquí podríamos decirle total discount ok virtual porque es una columna virtual listo vamos a darle clic en app formula y aquí lo que vamos a hacer es otra fórmula que te voy a dejar ahí y lo que estamos obteniendo es que vamos a decirle vas a ir a la tabla discounts ok a esta tabla y ahora vas a ir a traer el valor discount value que es el que nos interesa el 10 el 5 que es porcentaje y entonces donde es decir discount id ok discount id y aquí le estoy diciendo this row porque es prácticamente nuestra columna virtual ¿lo recuerdas? nuestra columna que existe en order header aquí listo y con eso como es una lista es decir si aplicaste 1, 2, 3, 4 bueno vas a ir a traer el valor ok y ya que tengas esos valores vas y los sumas vamos a ver si es cierto esto que te estoy diciendo y vamos a darle don't y aquí porcentaje recuerdas entre comillas porcentaje total de descuentos listo vamos de descuentos yo sé que es un poco enredado pero la verdad es que me gustó como ha quedado vamos a darle save y vamos a darle save si de pronto binario tú que preguntaste o los binarios que han preguntado sobre ese tema díganme si ha cubierto sus expectativas al final de este video bueno vamos a darle agregar y entonces vamos a darle 5 para que sea exacto le voy a decir que cuestan 100 ok 100 pesos vamos a darle guardar y vamos a darle aquí me dice que el total es de 500 porque no tiene ningún descuento aplicado pero voy a aplicarle el del buen fin que es el del 10% bueno sigue sin aparecer ¿por qué? porque aquí nuevamente en mi vista necesitaría agregarlo ok vamos a ver listo ahí está ya está apareciendo mi columna recuerda que cuando tú generas este tipo de vistas necesitas ir a agregar pues de cierta manera tú vas a controlar qué le muestras o qué no le muestras a tu usuario ya estamos por terminar mis binarios vamos a darle click aquí y 5 ya hemos dicho de 100 vamos a darle cancelar me muestra 100 500 ¿por qué? porque son 5% un total de 500 y vamos a aplicar un descuento del buen fin listo y dice que es el 10% que se le va a aplicar vamos a darle también el del aniversario y entonces ya tiene un 15% bien hasta ahí todo va muy muy bien vamos a ir a order header y vamos a ir a columnas y en columnas vamos a hacer otra columna virtual vamos a ir a calcular el total este nada más va a ser de helper mira que le voy a dejar helper porque vamos a eliminarla y recuerda que puedes hacer tantos helpers tú quieras vamos a pegarlo y te voy a enseñar o más bien a explicar esta fórmula interesante esta es la suma de todos mis productos ahí no hay problema estoy obteniendo un amount es decir de order details cuánto es lo que tiene una orden voy a ir más abajo que es mi última orden ok que es esta y entonces va a ir a sumarlo ok y la suma de ese total lo va a multiplicar por este que dice total discount virtual que nos está dando 15 ahora mismo verdad y después dividido entre 100 que va a suceder con esto voy a abrir la calculadora y si mi total es de 1000 pesos va a multiplicarlo por 15 y luego entre 100 con eso va a tener un descuento ahí le puse algo así como 1000 pesos por 15 entre 100 el descuento va a ser de 150 pesos por lo tanto de 1000 pesos le debo descontar 150 por lo tanto van a ser 850 listo ya que tenemos esto vamos a darle save vamos a darle down save y este helper solo es de ayuda yo siempre te lo recomiendo hacer prueba y error porque hay veces que tratamos de hacer un monstruo de fórmula y al final no vamos a solucionarlo de manera inmediata por lo tanto yo siempre siempre mejor voy haciéndolo paso a paso aparte no hay mucha prisa puedes estar disfrutando mientras haces esta fórmula o fórmulas más complejas listo con helpers o ayudas vamos a ver ahora si está el helper y vamos a decirle que voy a llevar vamos a dejarle el precio real guardar vamos a agregar otro producto y aquí guardar dice que ya no tengo inventario guardar listo eso es lo que vamos a llevar y dice que tenemos un total de 420 vamos a aplicar el descuento del buen fin ok y dice que el descuento es de 42 ok porque es del 10% creo que está muy muy básica la fórmula vamos a darle aniversario y de 63 entonces por lo tanto vamos a darle aquí calcular y entonces de 420 yo necesito de 420 yo necesito descontarle 63 por lo tanto debo cobrarle 357 listo ya que tengo la fórmula bien empleada lo que yo haría y como recomendación si ustedes quieren desglosar el descuento bueno aquí esto lo podrían decir como descuento mira que lo vamos a hacer vamos a darle aquí descuento listo y entonces que sucedería este es mi total este es mi descuento y entonces voy a agregar uno más y voy a darle total que es a ver vamos a ver que nomenclatura estoy llevando total ok entonces vamos a darle aquí guardar antes de que se me borren algunos datos ok y aquí de pronto también podríamos decirle total discount value virtual va a sonar ahí como un poco raro y listo vamos a darle columna virtual vamos a guardar recuerda este es el descuento global ya el total en valor entonces vamos a agregarle columna virtual y entonces vamos a darle total net total net virtual aunque ya lo tengo aquí total net discount ok porque es el total neto y el descuento discount vamos a darle aquí clic y es muy sencillo mira que voy a ir con las columnas virtuales que ya tengo entonces mi total net virtual menos mi total discount value virtual vamos a darle ahí save don't y aquí total neto vamos a decirle aquí total neto save nuevo pedido en view y vamos a ir por esta aquí recuerda que cambiamos el nombre vamos a darle save y ahora si vayamos a hacer esta prueba y ahorita te voy a decir como es que yo lo dejaría pues para mí sería mucho más sencillo mira que ver tantos totales no es muy conveniente vamos a decirle que es efectivo y va a llevar salsa bola ok va a llevar 5 guardar voy a agregar otro producto chiles salsa de chipotle y voy a darle cancelar listo ya me está mostrando un total de 450 450 cuenta neto porque no tengo ningún descuento listo entonces voy a aplicarle el del buen fin y mira ya me estaba aplicando el total neto voy a aplicarle el del aniversario y aunque mi total es de 540 pues yo le voy a cobrar 459 que es lo que yo haría yo lo que haría sinceramente es eliminar este eliminar este eliminar también el descuento porque ya sé que funciona muy muy cool voy a darle save y yo me quedaría voy a regresar a mi tabla view columns yo me quedaría sinceramente esta fórmula yo la eliminaría ok yo esta fórmula la tomaría es decir clic derecho copiar save y que creen también la eliminaría vamos a darle save que más haría yo lo que haría también es ocultar esto el total discount virtual le daría clic aquí y para que se vea mucho más limpia mi plataforma voy a darle clic aquí y entonces que creen aquí le voy a decir menos todo esto toda la fórmula que corté voy a esperar a que sincronice voy a darle save pero esto lo hago porque necesito ir poco a poco porque si de pronto nada más hago esta fórmula así enorme entonces hasta yo solo me voy a confundir mira que toda esta fórmula es muy compleja entonces ahora si vayamos a hacer la prueba la voy a hacer con la prueba de mil pesos para que veamos la prueba exacta entonces vamos a darle clic en efectivo y entonces agregamos los jalapeños cantidad 10 ok no tengo disponibilidad de ese producto vamos a ver si salsa bola si tenemos y le voy a decir un precio de 100 pesos para que muestre un amount de mil listo vamos a darle down cancelar y mira que si yo aplico el descuento del buen fin y del aniversario yo necesito cobrar 850 ok si yo agrego un producto más por ejemplo toreados vamos a ver si hay disponible guardar y vamos a darle guardar ok cancelar y entonces aquí ya tengo que le voy a cobrar 1003 pesos vamos a hacer esta fórmula entonces simplemente para finalizar voy a hacer calcular ok no se porque abrí outlook voy a darle calc y aquí voy a dar el total de 1000 pesos más 1080 ok ahí tenemos el resultado y la fórmula era por 15 entre 100 menos 1000 ok algo no me está pasando a ver entonces son 1180 ok esos 1180 dijimos que lo va a multiplicar por el descuento ok entonces por el descuento sería por 15 entre 100 177 es mi descuento no entonces esos 177 voy a abrir otra calculadora y entonces dijimos que el total es de 1180 menos 177 son 1003 esta cantidad es la que está mostrando aquí ok también podremos jugar por ejemplo voy a darle descartar descuentos y voy a agregar uno más mira que si yo le doy por ejemplo especial noviembre 22 y le doy un porcentaje del 2 simplemente para que veas que esto es tan dinámico y puedo mostrar todos los descuentos que yo necesite guardar y entonces cuando yo genero un nuevo pedido ok nuevo pedido agregar voy a agregar el bola que es lo que tengo más existencia de 100 pesos para que sea un amount exacto de 1000 y vamos a darle aquí los descuentos mira que ya me aparecen los disponibles voy a aplicarle solo el del 2% ok solo le estoy descontando 20 pesos y aplico todos los demás y ahora si me aplica los 830 entonces yo lo dejaría así y de pronto bueno tú ya podrías almacenar esta información bien binario ya tienes esta parte de los descuentos bueno ten mucho cuidado porque estás emprendiendo y mi consejo es no dar tantos descuentos ok porque estás iniciando no acostumbres a las personas o a tus clientes a dar tantos descuentos solamente utilízalo en temporadas específicas ok aquí está otro video de mi recomendación aquí está el planetita y sigue emprendiendo conmigo cuídate mucho binario favorito aplausos aplausos ¡Gracias!